Om Shanti, saludos y bienvenidos a esta nueva sesión de meditación. Antes de comenzar, como en otras ocasiones, me gustaría compartir una breve reflexión. Probablemente nos han enseñado a todos, o a muchos de nosotros, a no provocar sufrimiento al prójimo. Y no nos damos cuenta que en ese prójimo estamos incluidos nosotros mismos. No nos han dicho que no te provoques sufrimiento a ti mismo. Y que si haces algo en esta dirección de no hacerte daño a ti mismo, quizás algunos te tachen de egoísta. Es probable que haya algo de confusión en este término. De hecho, un núcleo principal en el conocimiento y estudio que realizamos aquí en la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, como en otras ocasiones he compartido, es redescubrirte en tu verdadera y original identidad. De hecho, nuestro principal esfuerzo es reducir o eliminar la influencia del ego en el ser. De hecho, es cuando hacemos esto y eliminamos esta influencia que el juego de la espiritualidad comienza de una forma realmente efectiva. El ego nace, florece y se fortalece en la oscuridad de la ignorancia. La respuesta para eliminar esto es el conocimiento espiritual. Es decir, crear luz en el alma. Crear luz de la conciencia. Completa claridad. Para esto necesitamos el intelecto más sutil y refinado, para poder ver estos procesos o estos bloqueos que el ego ejerce en el ser. A este intelecto le podemos llamar también la visión espiritual. ¿Y qué vemos cuando adoptamos esta perspectiva interna? Vemos que para el ego todo este juego de la vida es extremadamente importante. Pero para alguien que está despierto puede ver que todo este dramatismo psicológico que creamos y todos estos pensamientos y emociones exageradas que creamos proceden en esencia de esta falsa identidad, es decir, del ego falso. Para un alma despierta puede ver que todo este mundo físico es un enorme juego de roles. Que detrás de cada personaje existe un ser de luz, el alma en sí misma. Para un alma despierta es absurdo utilizar las quejas, las excusas, el reproche, la venganza, la vergüenza o la manipulación para mejorar el mundo. De hecho, eso te lleva en la dirección de la locura personal. Y desde ahí, desde esa locura personal, a través de la interacción con tu entorno, con las personas que te rodean, hacia la locura colectiva. Lo que crea un mundo completamente disfuncional. Un mundo que inevitablemente irá al colapso en todas las áreas de la civilización. En claridad, podemos ver que tenemos una opción completamente distinta. Tenemos la opción de adoptar la perspectiva de aquel que es un invitado en este mundo. Aquel que no posee nada en este mundo. Esto se aplica directamente al alma. Posiblemente hayáis escuchado estas ideas en otras sesiones de meditación. En cualquier caso, si esto resuena con vosotros, es una información que es válida y quizás comience este proceso de despertar personal. De otra manera, de alguna manera, tenemos que validar esa información a través de nuestra propia experiencia personal. Es decir, utilizando el método de la meditación, en este caso concreto, la meditación Raja Yoga. Tenemos la opción de dejar de mendigar por felicidad, por respeto, por consideración, porque los demás me valoren, etcétera, etcétera, etcétera. E ir a un estado interno que, de una forma poética, en el contexto de Raja Yoga, se dice sentarse en el trono interno del autorrespeto. Es decir, adoptar esta perspectiva de aquel que es un invitado en este mundo. Aquel que es una estrella de luz. Y que está asociado temporalmente, en este caso, con Manuel, que es el nombre de este cuerpo y de este personaje. Tenemos la opción de dejar de ser mendigos y adoptar la perspectiva de ser un príncipe, un hijo del rey de reyes, Dios mismo. El bloqueo para acceder a esta experiencia es la oscuridad de la ignorancia, es decir, el ego. La propuesta de la meditación de hoy va en esta dirección. Os quiero hacer una propuesta más. Es que, evitar analizar cualquier punto del diálogo o del comentario de meditación que se va a hacer. Y dejaros llevar. A veces, el excesivo análisis nos hace perdernos mucho más en los pensamientos y en la mente. E identificarnos más y más y más con nuestra mente. Y realmente no somos nuestra mente. La mente es simplemente un instrumento. Un instrumento que debería estar al servicio de este ser de luz del alma en sí misma. Uno de los objetos de la meditación, o de los objetivos de la meditación, es recuperar el control, o mejor dicho, educar con amor a nuestras mentes. De hecho, esto es una lucha, una lucha interna, una lucha espiritual. La gran diferencia en esta lucha, o en esta batalla espiritual que está sucediendo dentro de nosotros, es que en ningún momento hemos de utilizar la violencia. Esto es una conquista no violenta. Esto requiere de una gran habilidad y entendimiento, y de una gran práctica. Si estamos aquí, es porque ya estamos motivados para empezar este hermoso camino de la redescubrimiento, o del descubrimiento de nosotros mismos. Si os parece, vamos a comenzar esta sesión de meditación. Ponte en una postura cómoda y relajada, y permanece alerta. Utiliza tu habilidad para dirigir tu atención de forma intencionada, a el único momento en el que estás, y que transcurre tu vida siempre. Si bien en pensamientos de antes, de antes de la hora, o del después de la hora, todos ellos en sí mismos, están teniendo lugar justo en el ahora. Así que, date cuenta. De que todo lo que te sucede es ahora. Y si tomas plena conciencia de ello, es decir, dejaste creerte el flujo compulsivo de pensamientos involuntarios que mecen en tu mente. Te darás cuenta que eres distinto de los pensamientos. Que eres distinto de lo que sientes. Que eres distinto de la mente. que eres distinto de los pensamientos involuntarios que mecen en tu mente. que eres distinto de lo que sientes. Que eres distinto de lo que sientes. Crea calma. Abrázalo. Eres el espacio en el que todo eso sucede. Vamos a utilizar la palabra conciencia o alma. Para referirnos a ese espacio en el que todo eso sucede. Reposa. En ese espacio. Es solo una palabra para ayudarnos a crear esta diferencia. Igualmente nos ayudamos utilizando la imagen mental de una diminuta y extremadamente sutil estrella de luz. Esa es nuestra verdadera forma. Un ser de luz. Esa es nuestra identidad. Reposa. En este espacio. Reposa. 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 Un ser de luz. cuyo mundo es el y que está realizando un viaje a través de la dimensión física utilizando temporalmente el vehículo del cuerpo para realizar este viaje que llamamos vida el viaje de la vida ¿quién es el que está viajando? esta estrella viviente tú mismo eres un viajero procedente de un mundo de luz el alma es luz y estás asociado temporalmente a múltiples cosas a lo largo de este viaje a través de la dimensión física asociado temporalmente al cuerpo temporal objetos temporales lugares temporales ideas opiniones todo es temporal pasajero este viajero este ser extremadamente sutil de energía espiritual hecho de luz esta persona de luz es invitado en este mundo físico y como invitado no posee nada por consiguiente nunca puede perder nada y esta claridad le permite sentir la alegría de vivir sentir sentir la paz que es independientemente de lo que sucede en esa obra de la vida te permite experimentar el viaje de la vida sin rastro de miedo reposa un instante en esta experiencia suelta cualquier análisis y permanece presente por estos instantes de recuerdo y claridad al no ver rastro de miedo el amor como forma de expresión de vida es normal no es algo separado a ti tú la estrella eres eso tu sagrado tesoro es que eres amor nuestra sabiduría real reposa en el amor consciente del alma mantenemos esta claridad interna por estos momentos pero reconocemos que si cruzamos la línea hacia la confusión y este viajero de luz comienza a creer que posee cosas en la dimensión física el amor donador real espiritual es sustituido por el miedo en un segundo es cruzar al mundo de la locura por eso hemos de mantener esta claridad interna en nuestra meditación no pretendemos hacer al ego amoroso pues la esencia del ego es por naturaleza el miedo el juego es despertar en la conciencia del alma de luz que es naturalmente amor ya y esa sabiduría la del amor no depende de nada de nadie solo depende de mantenerte en esta claridad en esta claridad interna a la que le llamamos consciente del alma desde esta perspectiva la de la conciencia del alma entendemos a un nivel profundo que nada de lo que sucede en el mundo donde transcurre el teatro de la vida es personal este es el reto y el objetivo del yogui verdadero permanecer despierto para no caer en el olvido de sí mismo es decir en el sueño de la ignorancia del ego en esta conciencia angelical el alma siente que todos sus hermanos las almas bien sean que estén despiertas o dormidas son igualmente nobles y pertenecen a la familia de Dios ya no es un concepto o una creencia o un dogma solo es cuestión de despertar y salir y salir del sueño del yo falso que es aquel que cree que posee cosas y dice mío en la locura de la ignorancia de modo que mantenemos esta claridad espiritual la locura del mendigo que es esclavo de la locura del yo el ego de la matrix de maya la ilusión en claridad experimentamos vemos que esta estrella es el príncipe de luz amado y digno del amor de Dios y de la familia de Dios de las almas y o son inmortales sabios e inocentes como niños su pureza es tan magnética tan atractiva esa es la noble verdad que se aplica a todos más allá del sueño de la ignorancia mientras en la distancia el teatro de la vida continúa y nuestro objetivo es no perdernos en el falso ego en el mendigo que juega el juego de la víctima el perseguidor el salvador no el juego es permanecer despiertos permanecer despiertos a la naturaleza noble y pacífica del príncipe de luz hijo del rey de reyes Dios mismo la estrella suprema la opción siempre está frente a nosotros Ahora, permanecemos por unos minutos. Que la estrella de luz que eres, el príncipe de luz eterno, que eres pura luz, se funde en un abrazo profundo lleno de amor, seguridad y pertenencia, con el alma suprema, la estrella suprema. Desde esta perspectiva Dios es normal. Y sientes que perteneces. Permanezco por unos segundos en una actitud de escucha. Para captar que quiere de mí. El Padre del alma que soy. Él sabe. Él sabe que tienes un derecho sobre Él. Que solamente has de permanecer despierto. Entiendo desde esta claridad que las dos estrellas están fundidas en un vínculo de amor. Silencios de dicho. No hay necesidad de mendigar. Sino de sentarte en tu trono interno. Tu trono de autorrespeto. El trono de tu reino interno. Desde donde puedes ver y percibir la realidad invisible. Más allá. Mucho más allá de la identificación con la mente. Y en un segundo. Volando con las alas de tus poderes, el pensamiento. Regresas. A interpretar ese papel que es distinto que tú. Pero ahora no dependes de ese papel. Lo que te permite ser libre y expresar la nobleza sin pretensiones egóicas. De tal alivio para el alma volver a ser quien es. Libre de toda la confusión. Amado siempre. Mantenemos esta atmósfera de limpieza y alegría silenciosa internas. Conservamos esta riqueza y la nutrimos con la luz y la conciencia del alma. Amado siempre. 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 El príncipe no solamente nazca, sino que se fortalezca, de modo que sea capaz de permanecer despierto ante cualquier situación que esta obra de la vida nos va a traer inexorablemente frente a nosotros. El yogui permanece despierto sin recurrir a las quejas o a los engaños del ego. Por tanto, que seáis muy felices. Om Shanti.